Noche Las olas al chocar parecen murmurar La canción que nunca calla Y la luna de la playa Al dar su pulgón plateado El farol del amortador De media noche Daño en el mar fue nuestro comentar Las miradas se cruzaron Y dos manos se contaron Y con eso tan hermoso Y un beso jubioso Cada día Nuestro amor Y al brillar mil estrellas Nos desearon felicidad Y en la arena dibujaban Corazones que se quedaron Duramentados Toda la vida E' la luna de la playa Y al brillar mil estrellas Pum, 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 nos desearon felicidad Sin la arena rebuzamos, corazones que se llevaron Llamenzados toda la vida Un baño en el mar fue nuestro comentario Las miradas se cruzaron y dos manos se encontraron Y con eso tan hermoso y un beso jubiloso Ya nacía a medianoche, noche lisa Finan en el mar Finan en el mar Finan en el mar